Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente linda y preciosa, bienvenidos, bienvenidos un día más Y como podéis comprobar, estamos en las notas del panche también, estamos con Echo en este caso Vamos a ver una partida de Echo, porque Echo lo único que le han hecho ha sido quitarle la salud Vamos, que en vez de 250, 225 Y los desarrolladores nos dicen, no hemos hecho ningún ajuste adicional, menos mal Porque para mi parecer hay un héroe que no deberían de haberlo tocado A mi alusión me lo han desgraciado al pobre Me dan un soplamocos y me mandan para el spawn Así que con Echo va a ser lo mismo Puesto que al igual que Pharah, Echo es un líder de héroes de daño más eficaces Vamos a ver eso, vamos a comprobarlo, vamos a ver que tal, vamos a darle caña Vamos a ver que tal, vamos a ver si entramos en una partida cualquiera Y no sé si lo he dicho, pero he comprado el pase De acuerdo, lo he comprado Ya sabéis que suelo comprarlo Y ya voy por el nivel 37, me queda nada Ok gente, bueno tenemos el trono de Anubis Vamos a ver si podemos hacerla ya de paso con nuestra querida Echo Y Echo pues con su skin egipcia Aseth A ver si se pone antes de que se vaya Ahí está Bueno Aquí ¿Te pones o no? Ahí está Aquí la tenemos esta skin Hola, oye pues me gusta Me gusta esta skin Vamos a navegar, venga va Vamos a ello gente Ok Vamos a ello Claro este es el nuevo modo Este creo, no sé si lo he enseñado o no lo he enseñado aquí Ahí está Vale, me la he cargado Hay gente que prefiere morirse Cuando se le va el meca Agrupaos, agrupaos Ya está Ok Vale 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 Me la voy a intentar cargar Vale 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 ¿Dónde está? Yo me encargo de la otra No preocuparse Ahí estamos Vamos Avanzando Tío Tío Eh What Vale Una menos Espérate Voy 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 No Espérate Que me voy a cargar yo a todos Bueno No yo Es arriba Es arriba Es arriba Vale Mira, 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 mira Ya tengo mi ulti Vale Mierda La he matado Vale La voy a herir Eh Eh What ¿En serio? Así de simple Así de esta Uy, que rápido ¿No? Dos minutos con veinte No hemos muerto Ocho Y una asistencia A ver Hemos aguantado Bastante Vale, vale Bueno Me Me ha gustado La partida Gente ¿Qué tal Vosotros? Ha sido Ha sido ¿Cómo habéis notado? Yo a Echo A ver La he notado Bastante bien Pero como es un volador Depende también De los que tengamos Vale De los contrincantes Vale Voy a ver un momento Que el mejor Momento destacado Me ha destacado La IA De nuestro querido Overwatch Me gusta la skin Ah bueno Este momento ha sido Este momento ha sido Nos hemos metido Nos hemos metido ahí Entre todo Mira 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 La Moira La pobre Ha sido aplastada Por Por Mauga Ha sido La pobre De esto ¿Qué es? Que me ha aplastado Aquí un grandote De hecho Creo que la voy La voy a guardar Y ya la subiré En formato Sword En algún momento Pero Me ha gustado Ese momento Si os soy sincera Si nos hemos metido Todos ahí Todos mezclados Y Si 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 Así que Bueno Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo No creo que A ver La han nerfeado Pero a la vez No nerfeado Eso Yo creo que también Depende De los Enemigos DPS Sobre todo Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao